Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo el mejor truco para Playstation 5 que hay, sí, y de hecho lo vais a utilizar a diario y hablamos sobre contenido gratis Como podéis jugar a muchos juegos gratis, sí, gratis, justamente con demos y beta, porque actualmente Playstation 5, la historia de Playstation 5 es muy mala Muy inferior a la de Playstation 4, le falta mucho contenido y no tiene acceso a simple vista demos y beta ¿Qué es una demo y una beta? Una prueba de un juego gratis en la cual puedes jugar las primeras misiones, una serie de horas, que aquí en Playstation 5 está oculto Y vamos a ver cómo se consigue esta serie de demos y beta Actualmente está la Playstation 5 gratuito, que son los free to play, como por ejemplo Fortnite, ¿no? Estos son los juegos gratis, pero no son las demos, no, estos no son demos Tenemos que irnos justamente a lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Estos son juegos, se puede decir free to play, como hemos dicho, ¿vale? Pero, ¿dónde están las demos y las betas? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a todos los juegos de Playstation 4 o Playstation 5 Pues, le damos aquí a esta especie de filtro, pero aquí no nos indica ni demos ni beta Solamente precio y gratis, pues nos indicará justamente los juegos gratuitos que hemos visto anterior Entonces, ¿dónde se encuentra? Porque si ponemos gratis, nos indicará esto de aquí ¿Dónde están las demos y las betas? Es muy sencillo, muy, muy, muy fácil En Playstation 4, justamente la barrita de juegos gratuitos ponía justamente demos y betas Aquí tenéis que hacer lo siguiente, es muy sencillo Dentro de la categoría de la pestañita de Playstation Store, si no de los juegos de Playstation Store Le dais justamente al buscador, ¿vale? Le dais aquí, buscáis y le dais aquí Os maneje por el menú, que es un pelín más distinto que el de Playstation 4 Es más incómodo, me gusta más el de Playstation 4, el actor de Playstation 4 muchísimo mejor Y le damos la X y ahora buscamos aquí, por ejemplo, demo, ¿vale? Y aquí aparecerán todas las demos Mortal Felicity Racing Este demo, el demo de estos De este juego demo, demo, por aquí, por aquí Hay alguno que, por ejemplo, Scorpion Demonio, ¿vale? Porque aquí busca todo referente a demo Y si pones demonio te va a aparecer también, igual que Demon Sur Y si hay demo de Demon Sur, pero no creo No, ¿veis? Todo lo que aparezca como demo, aquí sí Este juego tiene una demo Este también, todo esto son demo, ¿vale? Todo esto, aquí hay demo Demo, demo, como podéis ver aquí Demo, demo, ver todo, podemos ver más, ¿vale? Tenemos muchísimo contenido en demo Y aquí, como hemos dicho, si pinchamos aquí A este juego, si hay una demo, ¿ves? Le podemos descargar Aquí podéis ver arriba, demo Y las betas, ¿por qué? ¿Dónde están las betas? Porque también hay juegos en fase beta Que podéis jugar totalmente gratis Entonces ya hemos visto Cómo se buscan las demos en PlayStation 5 Pues ahora vamos a hacer lo mismo Pero con betas, ¿vale? Escribimos beta Y nos aparecerán todas las betas Que hay actualmente activas Tenemos esta de aquí Tenemos actualmente la de Guilty Gear Que ya por fin está Estuvo hace dos días exclusiva en Actor de Asia Y ya por fin, desde hace unas horas atrás Ya está en la Store, por ejemplo, de Europa Y también en otro tipo de Store Pues lo mismo Le dais, lo pincháis Y le da a descargar Todas las betas Y también todas las demos Son gratis, ¿vale? Todo gratis Y esto no está puesto como en PlayStation 4 Que tiene una categoría Ya sabes, la lista Famosa lista De juegos, demos y demás Temas Pero aquí no está No, no, no Aquí simplemente En PlayStation 5 La Store Que es malísima Pues tiene las categorías Como hemos dicho Le damos abajo Del todo Espera, bueno Aquí están todos los juegos Es que hemos hecho una búsqueda Y justamente Aparecerá colecciones Descuentos Es muy lioso El tema de PlayStation Store Es muy lioso Aquí ya tenemos el menú Tenemos VR gratuito Los juegos de PlayStation 4 Los juegos de PlayStation 5 Pero claro Aquí no te incluyen Ni tanto demo Ni beta tampoco, ¿vale? Te indica los juegos normales Entonces para acceder Simplemente utilizáis el buscador Y listo Ya está Ya está Simplemente utilizando el buscador Ya conseguís la demo Que ustedes queráis Lo buscáis O la beta Que ustedes queráis También lo buscáis Que actualmente solamente hay dos Y en demo Hay muchísimas demo Podéis probar muchísimos juegos gratis En PlayStation 5 Y aunque el juego Sea de PlayStation 4 PlayStation 5 retrocompatible Con PlayStation 4 Con lo cual Vas a poder jugar A muchísimas demos En tu PlayStation 5 Gracias pues A este truquito Que como hemos dicho Lo vais a utilizar a diario Porque constantemente Semanalmente Hay muchas demos Que van saliendo nuevas Y podéis probar Muchos juegos nuevos Gratis Eso sí Ya sabéis Que son Hay demos de 6 horas Hay demos de 2 misiones De demos de 3 horas En fin Hay demos de mucho tipo Y podéis justamente Ya Desde este truquito Que os hemos explicado Pues hacerlo en PlayStation 5 Pues chicos Ya sabéis Manitas arriba Campanita Y hasta la próxima Hasta la próxima Y hasta la próxima